El Evangelio de hoy, martes 5 de noviembre de 2019, martes 31 de la semana de tiempo ordinario, aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio, sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se me llenen la casa. Lectió el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados, venid, que ya está preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo, me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado, sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los viciados y a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, señor, se ha hecho lo que me mandaste y todavía queda sitio. Entonces el señor dijo al criado, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene de mi casa. Y os digo que ninguno de ellos quedará, aquellos convidados aprobarán mi banquete. Palabra del Señor. Ahora vamos con la reflexión del Santo Padre. Es difícil escuchar la voz de Dios, Lucas. Esta parábola nos hace pensar el por qué a todos nos gusta ir a una fiesta, nos gusta ser invitados. Pero en este banquete había algo que a los tres invitados, que son un ejemplo de tantos, no les gustaba. Uno dice que debe ver su campo, tiene ganas de verlo para sentirse un poco potente. La vanidad, el orgullo, el poder y prefiere más bien aquello que quedarse sentado como unos entre tantos. Otro ha comprado cinco bueyes, por lo tanto está concentrado en los negocios y no quiere perder tiempo con otra gente. El último, finalmente se excusa diciendo que es casado y no quiere llevar a la esposa a la fiesta. No quería el efecto para sí mismo, el egoísmo. Al final, los tres tienen una preferencia por sí mismos, no por compartir una fiesta, no sabe que es una fiesta. Siempre hay un interés, está lo que Jesús ha explicado como el contracambio. Si la invitación hubiera sido, por ejemplo, vengan, que tengo dos o tres amigos negociantes que vienen de otro país, podemos hacer algo juntos, seguramente nadie se habría excusado, por lo que lo que asustaba a ellos era la gratuidad, ser uno como los otros. Ahí precisamente el egoísmo, estar al centro de todo. Es tan difícil escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, cuando uno gira alrededor de sí mismo, no tiene horizonte, porque el horizonte es el mismo. Y detrás de todo esto, hay otra cosa más profunda, está el miedo de la gratuidad. Tenemos miedo de la gratuidad de Dios, es tan grande que nos da miedo. Esto sucede porque las experiencias de la vida, tantas veces nos han hecho sufrir, como suceden los discípulos de Emmaus, que se alejan de Jerusalén, o a Tomás, que quiere tocar para crecer. Cuando la oferta es tanta, hasta el santo sospecha, porque la gratuidad es demasiada. Y cuando Dios nos ofrece un banquete, así pensamos, que es mejor no meterse. La gratuidad obliga a aquel corazón, aquella alma, a creer que es la gratuidad de Dios, que es el don de Dios es gratis, que la salvación no se compra, es un gran regalo, que es el amor de Dios, es el amor más grande. Esta es la gratuidad, y nosotros tenemos un poco de miedo, y es por eso pensamos que la santidad se hace con nuestras cosas, y a la larga, nos volvemos un poco belagianos. La santidad, la salvación es gratuita. La iglesia nos pide que no tengamos miedo de la gratuidad de Dios, solamente nosotros debemos abrir el corazón de él. Parte nuestra a hacer todo lo que podemos, pero la gran fiesta lo hará él. Humalí en Santa Marta, 6 de noviembre de 2014. Bueno, esto es todo por el video de hoy, yo les dejo aquí el video, y... Bueno... Nada, síganme en las redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram, y yo los veo para tu próximo video. Hasta luego.